Con el gusto de saludar al pitcher del año de la Liga Mexicana, John Arnegrín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Marriste con la Quinta de los Mangos el año pasado y vienes por más. Bueno, gracias a Dios, esperemos que este año sea nuevamente igual. Perfecto, y aquí está Mario Serrano, directivo de Los Leones, ¿cómo estás? Mucho gusto, Russell, pues bien, ya listos para arrancar el show del béisbol. Oye, y con la buena noticia del día de hoy de que Los Leones complementaron su cuadro de jardineros con Leo Eras, que es un elemento importante. Se pierde un bat de mucha fuerza como el de Luis Alfonso García y un lanzador que pudo trabajar muy bien de relevo e incluso como abridor como Freddy Quintero, pero en esta vida algo hay que dar para recibir y recibieron un buen jardinero. Así es, de hecho, era la pieza que se estaba buscando tener ya el cuerpo de jardineros, pues bien formado, bien establecido, seguro, para precisamente también al Cacao Valdés darle ese, pues ese rol, ¿no?, ya como bateador y que se enfoque esa parte. Y bueno, con Leo Eras yo creo que se consiguió totalmente gran trabajo por parte de la operación deportiva del club. Oye, y pues los lanzadores van a seguir siendo punta de lanza para este equipo. Se basaron en un gran trabajo de ustedes el año pasado y la gente espera que sigan por ahí. Bueno, sí, de verdad que el año pasado tuvimos una muy buena temporada. Los lanzadores fuimos el balbarte del equipo sin menospreciar a los bateadores que de verdad que en el momento oportuno también nos apoyaron muchísimo. Tenemos un muy buen cuerpo de lanzadores y esperamos, nos estamos preparando para enfrentar esta temporada y tener los mejores éxitos posibles. 21 triunfos totales. Se dice muy rápido, pero ganar 18 en la temporada regular y todavía 3 en playoff es una cosa que lleva mucho trabajo. ¿Y gran temporada? Bueno, sí, de verdad que es algo increíble, ¿no? Creo que eso es algo de Dios porque tener una temporada así donde hay tantos lanzadores, donde hay tantos peloteros de calidad y obtener toda esa cantidad de victorias, de verdad que fue algo bien maravilloso. Y además un brazo sumamente competitivo porque además tiraste 3 blanqueadas, completaste 4 juegos, lideraste la liga en muchos departamentos de segunda mejor efectividad, peleando entre los mejores ponchadores. Caray, no había parte flaca en tu temporada, ¿eh? No, la verdad que creo que eso es debido a la preparación, la entrega que tengo diaria en el terreno. Eso me hace tener el brazo fuerte, estar saludable, gracias a Dios, ¿no? Y poder tirar esa cantidad de inning, ya que siempre que salgo a lanzar, salgo con la mentalidad de lanzar 9, si no puede ser bueno, pero mi mentalidad siempre es tratar de completar un partido. Bueno, finalmente esa es la parte más bonita, los números y demás, pero obviamente fue tu segundo año y habías pichado como relevo y abriendo algunos partidos un año atrás y ya te van conociendo y cuando ganas 18 juegos entonces ya todas las miradas ya están sobre ti y entonces hay mucho estudio. Esta parte requiere también ajustes y mantener ese nivel. Bueno, sí, de hecho ya todos los equipos me conocen, ¿no? Y creo que ellos tienen que estar haciendo sus estudios de cómo poderme batear, pero lo mismo hago yo. Yo estudio al contrario y pienso que puedan estar esperando ellos para entonces yo tratar de lanzarle a lo contrario y poder tener éxito. Oye, Mario Serrano, con un equipo que llama tanto la atención y que la gente está contenta, ¿cómo va la venta? Me decías que los abonos verdaderamente tuvieron una gran acogida por parte del público y los boletos ya para la serie inaugural salen el lunes. Así es, Diana, ahorita ya comenzamos con lo que es la preventa para Rugeabonados y a partir de ese lunes ya todo el público en general va a poder adquirir. Fíjate, a partir de este año va a ser toda la serie. Tu boleto de inauguración te va a incluir toda la serie contra los tiros, es decir, el juego inaugural el viernes, sábado y domingo los dos también. Así que precios desde 90 pesos hasta Butaca Central 590. Entonces, muy, muy accesible para todo tipo de público y para que todos nos puedan acompañar. 590 por toda la serie, 295 arriba para toda la serie y además, bueno, pues con un equipo que está llamado a pelear por cosas importantes. Por supuesto, así que los esperamos y también la venta a través de la página www.leones.mx, toda la información del club y bueno, con todos estos movimientos y lo que se espera, seguramente se van a divertir y van a disfrutar un gran equipo. Correcto, John Negrín, ¿qué decirle a tus fans que cada día son más? Bueno, nada, decirle a los fans que tengan fe en nosotros, que tengan confianza, que nos apoyen como hicieron el año pasado. La verdad, yo estoy muy agradecido con ellos, con todo el apoyo que me dieron, que de verdad que eso es algo bien bonito, sentirse ahí que uno está apoyado, que uno tiene el apoyo aparte de los compañeros de toda la afición. Eso es algo bien hermoso y de verdad que nos apoyen, que nos apoyen esta temporada que le vamos a dar a este campeonato. Bueno, aprovechando que estás aquí, las grandes ligas determinaron que las bases por bolas intencionales, damos una seña que para ahorrar tiempo. Bueno, aquí el señor y Pancho Campos tiraron un juego en dos horas y diez, porque traían mucha prisa. Cuando se tira strikes, no hay que dar más por bolas directas desde la caseta, simplemente el juego camina más rápido. Felicidades. Gracias. Felicidades. Bueno, rapidito les digo, Colegio Americano por la Juventud y la Patria, 100 años por la Juventud y la Patria, campeones nacionales de ajedrez, destacados en la Olimpiada de Química. Además, todos los salones tienen aire acondicionado, son salones digitales, tienen muy buen nivel de inglés, formación de valores, programas de hábitos y técnicas de estudio, desarrollo de las habilidades del pensamiento, teléfonos 928-1208 y 928-5509, están en las 72 por 59 y 61 en Santiago. Jardín de Niños, primaria, secundaria y bachillerato, Colegio Americano, 100 años por la Juventud. Y la Patria, vamos con las artes marciales. Vamos a corte y regresamos con las artes marciales.